Con el objetivo de reconocer la labor de los grandes maestros artesanos, se llevará a cabo del 3 al 6 de agosto de 2017 la onceava Feria Internacional de Artesanía Las Manos del Mundo en el World Trade Center de la Ciudad de México. En esta feria se darán cita a artesanos de 19 estados y 12 países, ofreciendo a sus visitantes la posibilidad de ser testigos del quehacer artesanal y adquirir objetos auténticos. La importancia de estos eventos es difundir el arte, la cultura, sí, pero que sea arte y cultura. Cada persona que está aquí no son revendedores, son productores. Cada pieza artesanal de cada artesano, ya sea nacional o internacional, son piezas especiales porque son creadas por manos artesanas y manos que tienen creatividad, que tienen magia. El crear una pieza, sea del país que sea, es una magia porque es una cultura que te están enseñando de cada país. Cada artesano es un artista, entonces en el trabajo se va valorando lo que uno plasma, lo que se va valorando. En cada estado pues tiene su modo de trabajar, su modo de trabajar y también igual como trabaja, valora su trabajo. Lo más importante que hay que comprar es comprar producto artesanal, nada industrializado, es que es muy diferente lo industrial que lo artesanal, va a variar porque lo artesanal viene siendo diferente, no van a salir todas las piezas iguales. Con información de Brenda Martínez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.